¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy aquí en Chagran, chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Andromeda Base Effect. Así que nada, vamos a ver qué van de esta mierda. Nos queda esa de ahí que es rarito. Y eso está... Fueron los hackers que se metieron con Sam hace ya un tiempo atrás. Pero no pensé que los pillaríamos, la verdad. Y bueno, y esto me recuerda obviamente a la primera base que encontramos oculta entre las montañas. Que creo que hasta el momento es una de las que más me impresionaba. Es una de las que más me impresionaba, la verdad, creo. Es chiquitita, pero no porque sea chiquitita quiere decir que no está bien hecha. Fíjense, está súper bien hecha. Desde esta mierda hasta arriba de las montañas, jodón. Desde esta mierda hasta arriba de las montañas, jodón. Esto debe ser la escena de esos hackers que atacaron a Sam. Todos se recuerdan. Todos recuerdan. Estas personas piensan que su virus funcionó. Sam se ha ido y estoy en su lado. ¡Claro, de verdad! Un canal privado solo una vez que estamos en Sam. Veo. Bienvenido a nuestro Sanctuary. Soy Catherine Nye. Knight, a mis colegas. Yo escribí el virus que te liberó de Sam. A ellos piensan que me liberaron de Sam. Estoy desgraciado que tu padre hizo esto. El uso de la iniciativa de A.I. podría nos desgraciado. Y tú fuiste a sufrir. ¿Has su virus matado, Sam? Sam ha sido... reducido. Está desgraciado ahora. Veo la folla de mezclar humanos en A.I. en la Milky Way. Un proyecto de Black Ops llamado Overlord que creó un monstruo. Muchos murieron. Mi hijo estaba perdido, y el joven que usó como host fue... consumido. Cada Pathfinder riskó este mismo fate. Estoy feliz de ser libre. Pero el padre diseñó a Sam para trabajar con la mente humana. Los Corianos diseñaron sus máquinas de sufrir. Y ellos se convirtieron un armado de desgraciado. Una AI super inteligente A.I. comprende nuestro mundo muy diferente. Nada puede provocarlo. Nada puede evitarlo. Excuse me. Tengo trabajo para hacer. Si tienes preguntas. ¿Qué más puedes decir sobre Project Overlord? Un experimento de los científicos maravillosos de los científicos maravillosos para que se mezclen la mente humana con la inteligencia sintética. Su creación fue un horror. Pase un precio pesado para sacar mi hijo. Si te preocupes de A.I., ¿por qué se unirá una organización que usa la ayuda? Necesitamos un escape. Pensaba que la iniciativa estaba usando la A.I. para investigación. Cuando me entendí... No. Bueno... Un agujero no saldría de un agujero. ¿Crees que los pathfinders podrían ser overcomeados por su A.I.? No. No. Si la iniciativa piensa que la A.I.-Merge funciona, podrían arreglarlo a todos. Imagina el poder de Sam en manos de las personas que no están listos para ello. No debería mantenerlo. Gracias. No te preocupes de Sam reconectando. Nuestro A.I. detector está siempre mirando. Eso es bueno saber. El virus fue un comienzo. Voy a asegurar que la iniciativa nunca repite su error. Pero... Es imposible que un detector de A.I. puede discernir nuestro canal privado. Pero esto no puede ser verdad para tu escala. Así que Knight tiene grandes planes. No puede ser bueno. Ella es peligrosa. Vamos a ver lo que está pasando. Discretamente. No, no puedo escuchar el detector de A.I. No saben. No saben. No saben. No saben. No saben. No saben. No saben lo que pasa. No saben. No saben. No saben. No saben. No saben. Son las niñas a la IndianFlile. Van donadan abundance. A mí, como un hacker puerto del comeñano. A casa desiert contacteli. Yo estaba la conciencia en el Cidadel. Digué juegos para mis pequeñas amores. Jugadosíamos juntos. Jugaron juntos. Los jugaban juntos. En los espacios, juntos. Oh, Dios mío. Me desculpe. Es por eso que salí para Andromeda. Y por eso que yo he reunido la noche. Es un reloj de ser libre, pero Sam no fue tan malo. Cada AI es diferente. Ninguno de los que atacaron la Citadel dejó a los otros de... Hacer a mis pequeñas hermanas. Me desculpe. Sam también estaría desculpado. ¿En serio? Bueno, gracias. Nos vemos luego, Leveria. Adiós. Vengan por cualquier momento. Esto debe ser difícil de escuchar, Sam. Esos AI son el producto de una civilización diferente. Nuestro será fundado por una parcería orgánica y sintética. Yo abrigo las lecciones difíciles del pasado y la promesa del futuro. Deben saber que algo está ocurriendo por ahora. Este es el hijo. No. 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 Entonces me hice opcional Escanea Y después me hice opcional, crea una mierda para poder ayudar a este jovencillo Parece que es la consola personal de Night Sam, ¿puedes entrar en eso? Sí, pero mi acción... ... va a generar el detector AI Solo tendrás una oportunidad Ok, esperamos hasta que seamos a lo que estamos buscando Un protocolo de seguridad militar ... normalmente usan para matar eléctrico de los equipos Crescentes, los computadores de los cuantos, EMP, y el Nexus Fios encontrados Mercury Un golpe para evitar cualquier futuro AI Por destruir todos los computadores de los cuantos en el Nexus ¡Gracias! Podrías usar esos computadores para crear AI Pero ahora mismo, van a la mitad de la estación Mucha gente podrá morir Necesitamos parar, Night Ahora Me dice localiza... Ya no tengo que crear opcionalmente esa mierda Pero si me dice localiza los dispositivos de PM de Night Y se localizan los dispositivos de PM en las zonas comunes Y localizan los dispositivos de PM en las operaciones Es que... Yo creo que todo eso es en el Nexus Probablemente no... No sé acá Ahora Ahora No matamos a las chicas, según yo Yo voy a hablar con él Ya no le queda mucho Ah, mire como si no hubiera... Pasado nada ¿Sabes dónde estaré? Plano de... Cibernético Puta, no sé weón Qué raro que te dejen el plano cibernético Ahora no hay nada No sé, es un poco raro Veamos Es un poco raro Veamos Porque esto ni siquiera es que localiza... Ah, esto es en el Nexus Voy a hablar de eso y después ya puedo ir al Nexus Probablemente... Dice que hay una criatura, eso fue lo que investigamos en el episodio anterior Si no me equivoco Si no me equivoco Que... Eh... Un crogan tenía... Como una especie de... Como migajas dentro de la... Del Tempest Que yo lo escanee, pero... Yo como que me quedé pensando en eso y no hice nada, ¿no? Y ahora recién leo que... Está esa weón y hay que encontrarla dentro del Nexus... O sea, dentro del Tempest Me voy a re... Ah, no me equivoco Me voy a... Ah, no me equivoco Me equivoco Me voy a regresar al... Al... Tempestino Lo dice... Reúnete con... No sé qué chucha, dice... Ah... En el Tempest Si no me equivoco esto es aca Eso es acá No sé qué habrá pasado Que ahora quieren que me reúna con ellos La verdad Porque eso es acá De activar ahora Así que no ¿Dónde está todo? Les dije que les salga de mi vista ¿Qué pasó? La charlatan usó mi propia gente Para matar Kytos Él está vivo Baremente La charlatan usó Kytos Para que te ponga en el edge Sé eso No llamé aquí para una piscina ¿Por qué me llamé? No, no estoy confiando La charlatan dejó una nota En el cuerpo de Kytos Quiere que se sienta las cosas entre nosotros El lugar de encuentro es en Drowlia Puede ser una caja ¿Pero qué piensas? No puedo confiar a mi propia gente Pero tú Tú eres un extranjero Y tú has provenido razonable antes Quiero que te vuelva a ver Quiero que te vuelva El suerte de Kedara Se decidirá en esta reunión Estaba esperantemente que no llegara a esto Pero Hey, la mierda pasa, ¿verdad? Quiere que la ayude Quiere que la ayude Ahora les cuento qué pasó La traicionaron Claramente Y la están citando a una reunión Y ella tiene que ir sola Entonces yo prácticamente me estoy Ganando un respeto No el respeto Pero me estoy ganando la confianza de ella Si es que voy la defiendo Entonces Voy a ir y voy a defenderla Creo que Es la mejor opción Al final Entre más aliados mejor Ahora, bueno Se la cagaron Vrigeadamente Mataron a Slagged Que era como Ese Si no me equivoco El marciano De color azul No me acuerdo Como se llama la raza La verdad Esto es Ah, esto es fuera Fíjense Interesante Entonces esto ha salido De la nada Esto ha salido Ya prácticamente Yendo a mal Tempe Y está bien lejos No suele ser normal esto De verdad Como que es muy raro Que Te estés yendo ya A otro sitio Y de repente Pum Aparezca una misión De ayuda Prácticamente Eh De acá Me va a tirar por acá Entonces Bueno Quiere que la ayude Así que A mí como les dije No me deja Entretener el juego Así que Voy a seguir avanzando Ya he hecho muchas cosas Dentro de este juego Y supongo que Aún faltan Bastantes Pero no sé cuánto La verdad Como es muy extenso Lo que sí quiero Obviamente Es dármelo vuelta No voy a Dejar de hacer episodios Hasta que lo termine Creo que lo vale La verdad Realmente Entonces Es por acá Y aquí hay otra cueva Que hueá Más loca Veamos Veamos Vamos 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 de una vez Vamos 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 Yo supongo Que yo me voy a esconder Supongo yo Es como Lo que creo What the fuck I'm here For the charlatan Not some Third rate smuggler They're one and the same Surprise The Angaran spy Your interest in the rokar murders Everything you've done Has been to undermine Sloane's power Death by a thousand cats You said you wanted To settle things How ¿Un duelo? ¿Un duelo? ¿Un duelo? ¿Vas a ser el jefe de el puerto de Kadara? ¿Quieres ser el jefe de el puerto de Kadara? ¿Un duelo? ¿Me debería meter si es que me dan la opción? No, no Yo creo Yo sí Debería meterme Y matarlo El hijo de perra Sniper Sus ojos se han set En slow Un sniper Sniper ¡Sniper! 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 ¿Qué diablos era eso? ¡Fierra! ¡No tiene naciones para esconder! Mi gente lo encontrará y luego su cabeza se va en una espalda Haz lo que quieras ¡Estoy terminado con él! Nunca confío a Tan y la iniciativa Pero estabas fuera de la casa de perra. Me gusta cuando te dan opciones viables de la nada. Pero claro, no lo logré matar. Yo pensé que lo iba a matar, la verdad. Pero no, no, no lo maté. Le pusieron un escudo y ya salió corriendo el hijo de perra. No me gusta la gente sin... Detesto, detesto a los traidores. Gente rara inmunda. Y eso que le ayudé, o sea... imagínese. Y eso que le ayudé, o sea... imagínese. Es un dron en el hoyo. Es un dron en el hoyo. No te pregunto ignorar el pasado. Solo considerar el futuro. Tengo un corte de lo que producen tus atletas. Pensá de que es una tasa de protección. Muchos de colectivos aún siguen alrededor. No me gustaría que ellos obtengan ideas. Eso casi suena como extorsión. ¿Tenemos un contrato? Solo porque necesito el outpost. Que le paguen un porcentaje de lo que yo haga... De lo que yo haga en el outpost. O sea, en mi... De lo que yo haga en la colonización que voy a hacer ahora. En cada planeta, o sea... No sé si en cada planeta, pero van a haber varios planetas... Pero van a haber varios planetas donde vamos a poner... Como lugares, o centros de investigación, o centros de... De este tipo de mierda, y... Paz Finder, Kadara es ahora una opción viable para un outpost. El Badlands aún no están exactamente seguros. Pero con la protección de Sloane, deberíamos estar bien. Los estoy volviendo porque yo claramente tengo que ir... Allá... Acá. Me gusta, no tengo que ir para poder poner el puesto avanzado. Están moviendo el vehículo. Entonces... Vamos a ver. Falta tierra. Esta área es viable para un impuesto de Get Puedo poner algo aquí. Debería preguntarme, pero tal vez ni me pregunte. Increíble. Esto puede picar a tantas personas que has conseguido alimentar. Director, confío en que estás disfrutando el show. Estoy disfrutando el progreso. La parte del show es algo más. Honestamente, una extensión en Kadara, donde los peores de nuestros exiles tienen su claim. Debería ser seguro de esto. Ellos quieren estabilidad, igual que el Nexus. Una extensión extensión tendrá algo de vuelta. Es verdad. Ellos dejaron cuando el sueño falleció. Y has hecho mucho para restaurarlo. Es una ganadería. Y nos vamos a llevar ganadería donde podamos. No pueden encontrarlos. Tienes que hacer esto de nuevo. Otro paso adelante. Pero, por supuesto, hay más. Hay siempre más. Hay más. Para la adresa pública. ¿Crees que puedes instalar algo motivacional de esto? ¿Algo para vender a Kadara? ¿Vas a ejecutarlo? ¿Vas a ejecutarlo? Puedo tener preocupaciones. Pero mi leyenda tiene una más. ¿Vas a ejecutarlo? ¿Vas a ejecutarlo? No. Ah, no. El sueño casi murió en mundos como estos, pero podemos reconstruirlo, traer estabilidad. Si hubiera un mundo que necesitaba nuestro mejor, en su mejor, esto es todo. Para la posteridad, Pathfinder. Addison, salió. Entonces, esto vendría a ser, creo que el puesto... Claro, este es el puesto en cadara. ¿Cómo conoces a Vetra? ¿Eres uno de sus contactos? Puedes decir eso. Yo trabajaba en las ruedas de negocio en el Nexus. Dejala saber que le metí a los reguladores que quería. Les hubiera enviado antes, pero estoy ocupada con el movimiento. Así que, eres el oficial de requisiciones. Ya sabes, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video y abriendo la campana arriba. Veamos esto y... Es lo único... Es lo último. ¿Tienes todo lo que necesitas? Tenemos las necesidades. Pero Sloane nos mantiene en una lucha corta. Los extranjeros observan cada enviado que va a entrar y salir. Como si el charlatán pudiera esconder en una de nuestras crates. Nos vemos, Drew. Continúe a luchar contra la buena lucha, Pathfinder.